saludo gente bienvenidos nuevamente al canal de friend el de daddy 87 y en hace unas horas hoy es 29 de noviembre del 2022 hace unas horas pepe charly 999 un suscriptor y si no hay suscriptores pero se suscriba me hizo una pregunta a través de uno de los comentarios y la pregunta fue la siguiente se las voy a mostrar ahora miren miren la pregunta aquí pepe charly nos dice si activo los mod me bloquean o quitan los logros o trofeos y yo creo que es una pregunta válida y que nos hemos hecho mucho así que vamos a revisarla vamos a llevarle esa contestación yo creo y paco también me dijo que sí que paco es el chofer que la mejor manera de contestar esa pregunta es tratar de conseguir un logro utilizando un mod y cuál es el logro que quiero conseguir es este que está aquí mira vamos a logros esto en el perfil si ahí les puse el control para que vean los botones si apretamos el cruce de hacia abajo nos dan el perfil del jugador o de la partida como tal vamos a logros y si bajamos voy a buscar goliath que es la que quiero hacer miren la que y ahí dice usa una grúa telescópica para alzar un semi remolque objetivo especial cinco metros por encima del suelo así que es el el logro consiste en levantar un remolque que no sea de lo que sea especial del juego levantarlo cinco metros por encima del suelo y para hacerlo vamos a utilizar este modo que es el storm en la descripción dejaré dejaré el enlace para que lo puedan ver el vehículo no es rápido el vehículo está muy bien hecho me gusta mucho como camina por ahí pero empezado cuál es mi pensado sobre este tipo vamos de camino para allá en lo que el partido llegamos quería recordarles que estamos haciendo directo en tuyo todavía vamos a mitad de cambio todavía vamos a mitad de cambio hemos llegado y ese remolque que está ahí es él va a ser la víctima del vídeo del día de hoy vamos a acomodarnos por aquí por esta esquina ahora les muestro donde estoy estoy en una partida nueva quiero que vean que estoy nivel 2 me traje este cree una partida este active este mod solamente para hacer eso pues me falta el logro también hemos llegado hemos llegado nos vamos a modo grúa abrimos las patas y levantamos el puntal y vamos a ver si se consigue el logro esto es lo más alto que llega yo espero que se consiga sube más sube más cómo es eso que es lo más alto sube sube más ahí está ahí está ahora sí ahora sí dónde estoy les voy a mostrar pues si usted no tiene el logro para que venga y lo haga salimos del taller yo no he descubierto el mapa para que vea que estamos fresquecitos este salimos del taller en río negro michigan ese primer mapa nos fuimos todo este camino por aquí y llegamos a la estación de combustible y ahí en la estación de combustible es que se encuentra ese remolque entonces quiero volver a mostrarle el logro vamos aquí al perfil vamos a logros y buscamos goliath que está aquí miren usa una grúa telescópica para alzar un semi remolque objetivo especial 5 metros por encima del suelo está en 0% vamos a hacerlo lo ponemos aquí lo ponemos aquí levantamos venga para acá vamos a ver qué ocurre utilizando un mod esa grúa es mod levantamos el remolque recuerde que este juego yo lo tengo en steam perdón 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 no lo tengo en steam lo estoy jugando en epic lo estoy jugando en pc ya yo tengo todos los logros conseguidos en el box y ahora pues estoy en epic para que lo hubieran conseguido ahí el logro se consiguió o no se consiguió vamos a chequearlo entramos nuevamente aquí vamos a logro buscamos goliath y miren ahora tenemos la palomita verde que quiere decir eso que nos dieron el logro a diferencia del xbox hubiera salido una fanfarde a una gráfica para con en acá no no ocurre así pero que ha demostrado que utilizando un mod pudimos conseguir ese logro que era levantar un remi un semi remolque objetivo especial 5 metros por encima del suelo así que cuál es la contestación a esa pregunta la pregunta era la siguiente la pregunta era se desactivan los logros si se utilizan mod la respuesta es no pero pero por eso quiero hablarles claro pero no no es como no no sé que no es no es chévere porque así es fácil así es fácil traerte otra grúa delante del juego y para hacer trabajo o sea ese pero en cuanto a la pregunta queda queda contestada recuerda que te quiero este es el canal de friend el de tato 87 te invito a suscribirte te invito a que te pases por twitch y nos vemos en el próximo y